Carteles como estos situados en pleno corazón de Toledo y que el PP en el Ayuntamiento ha vuelto a denunciar su mal estado y la falta de iniciativa por parte del equipo de gobierno para repararlos. Pero es que además lo que se está dejando claro cuando llevamos viendo un cartel con unas calidades horribles y que encima está en las condiciones en las que ustedes están viendo y lleva meses, meses, han pasado fiestas, han pasado temporada de verano, ha pasado absolutamente todos los momentos turísticos álgidos y sigue estando en el mismo sitio, demuestra la desidia, la falta de respeto y sobre todo la falta de ganas por atraer a un turismo que se quede y que se vaya de Toledo con la buena impresión que se deben de llevar. El PP que ve en estos nuevos paneles turísticos una mera propaganda de empresas privadas asimismo exige que estos se sustituyan de inmediato y se recambien por otros diseñados de acuerdo con el entorno del casco para que estén mejor integrados en una zona y en un lugar patrimonio histórico de la humanidad.